Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas sean todos ustedes a Catarsis 22. Este espacio que hacemos ustedes y nosotros a través de sus comentarios por las redes sociales que recibimos en tiempo real, aquí en vivo y en directo desde los foros de Canal 22. Soy Pedro Cominix, su anfitrión, y le recordamos que aquí discutiremos las tendencias, los tópicos que tienen mayores impresiones en las distintas redes sociales. Ya saben, buscando invitados, invitadas de todo tipo, de toda línea de pensamiento, de todas las generaciones y de todos los quehaceres de la ocupación humana, siempre con una pizca de humor. Recuerden que estas son nuestras redes sociales, las redes oficiales de su servidor Pedro Cominix, son las redes oficiales de este programa. Escríbanos en las cajas de comentarios de Facebook Live, si nos están viendo por la señal de aire, nos pueden escribir a nuestro nuevo WhatsApp 5514186000, o por supuesto, escríbanos en Twitter utilizando el hashtag HagoCatarsisCon, si nos están viendo por TikTok Live o por Facebook Live, escríbanos en las cajas de comentarios y a la velocidad del rayo, llegan aquí directamente a mi teléfono para que se sumen ustedes a la conversación. Pero, ¿qué conversación vamos a tener hoy? Tenemos una periodista, porque este programa es incluyente, tan incluyente de veras, que hasta el interior de este país tiene representación. Ella viene primero de Culiacán y luego por vías de los regiomontanos y nos cae a la Ciudad de México el día de hoy. Una de las voces más críticas e importantes del portal Código Magenta, alguien que tiene su podcast Cines Drújulas, que realmente tiene una cantidad de seguidores, que ya lo hiciera yo para un día de fiesta. Y por supuesto, por supuesto, soy yo que voy a saber que ya es icónico en las redes sociales. Nos acompaña el día de hoy, Carolina Hernández. Pásese, Rubil Yurcel, para que la gente vea que si eres tú en vivo y en directo desde Canal 22. Oye, qué placer. ¿Se vio ensayado? No, ¿verdad? No, no. Se vio natural, ¿no? Exacto. Qué hermoso. Se vio su Mick Jagger haciendo ajá. Haciendo ajá. Es el ejercicio de la dicción, ¿ve usted? Ajá. Lo tengo clarísimo lo de la lengua. Porque además tenemos mucha cosa que hablar. Vamos a hablar hoy... Ay, Dios mío, vamos a hablar de Querétaro, vamos a hablar de Gersmanero, vamos a hablar de las escuelas de tiempo completo, de la ley de infancias trans, vamos a hablar del artículo de Chomsky, un cachito de Ucrania, vamos a hablar de Cuadri y de tu tierra, Sinaloa, cómo no. Fallando. Fallando, mil. Tenemos muchas cosas para ustedes. Está Carolina Hernández, soy Pedro Komenik y esto es Catarsis 22. ¡Suscríbete al canal! Y estamos con Carolina Hernández, estamos, bueno, rebosantes, efervescientes de la emoción de tenerte aquí, Caro. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, yo encantada como siempre de estar en estos menesteres que tanto se me dan, cómo no. Oiga usted, y que por fin nos encontramos presencialmente aquí, en vivo, vivísimo y en directo. Y habían de ver cómo que nos encontramos y cómo que nos toqueteamos, que seamos honestos. Exactamente, siempre con consenso, pero con mucha tocación consensuada. Mucha tocación porque pues teníamos muchos sin vernos, es decir, siempre. Exactamente, porque ustedes no lo saben, pero aunque ya nos había acompañado en dos emisiones en temporadas pasadas de Catarsis 22, Carolina Hernández, hoy es el primer día que nos encontramos personalmente en persona, personificados, pero no sé si con un sanómetro y medio de distancia. Le recordamos que la Ciudad de México ya pasó a semáforo verde, ergo, en teoría sí ya podríamos apapacharnos, sabiendo que estamos como bañados en gel sanitizante los dos. Pero les recordamos que todavía sigan utilizando sus cubrebocas en los espacios cerrados. Ya abrieron todos los antros, ya abrieron los restaurantes, pero nosotros aquí tenemos 15 metros de altura de techo. Literalmente el techo está para arriba y muy alto. No, pero si ustedes entran a un lugar cerrado, síganseme cuidando, por favor, porque esto es todavía un asunto mixto. Pero antes del asunto mixto, vámonos tendidos como bandidos a nuestra nota para abrir boca. Vamos, me parece perfecto, maestro, lo que ha decidido usted. Porque más con ese color de uñas teníamos que empezar ya con la primera nota. Oiga, voy a bajarnos el payaso dos segundos, porque nuestro primer hashtag es el mijis. Y tenemos este tuit de la cuenta oficial de Pedro Carrizales Becerra, conocido, muy conocido como el mijis, donde ya su familia ha reconocido ante el CEMEFO sus restos mortales. La nota es que la fiscalía de Tamaulipas, todas estas fiscalías, la de Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León, se pronuncian sobre un accidente automovilístico el 3 de febrero como la causal del fallecimiento del mijis. La familia en su duelo no está haciendo pronunciamientos al respecto. Escríbanos, ya saben, en las cajas de comentarios, utilizando el hashtag HagoCatarsisCon, o llamándonos al WhatsApp 5514186000, ¿qué opinan sobre este tema? Porque la familia en su actual dolor, imagínate, pasado un mes sin saber dónde está el padre de tus hijas, alguien además que ha hecho tantísimo por distintos sectores de la comunidad de su zona, tú que andas ahorita por allá. Por aquellos tiempos. Y bueno, lo que sí es que han expresado dudas con respecto a este posicionamiento de las fiscalías. Y dudas que son perfectamente razonables. ¿Son razonables en términos generales en cualquier sexenio? Es decir, antes siempre, toda la vida hemos dudado de, es que es una cortina de humo, o es que nos dijeron algo, pero no es. Yo, con esta noticia del Mijis, yo incluso lo comenté y lo comenté contigo, a mí honestamente fue algo que me lastimó, me dio mucha tristeza, porque me parece que más allá de la muerte de él, que todas las muertes son, obviamente se pierde un mundo, dicen. Es cierto. Es el asunto que perdimos la oportunidad de una política distinta, del intento de una política distinta. Viniendo además de un sector poblacional distinto y de una perspectiva social distinta. Y completamente invisibilizado durante años. Es un segmento, los chavos banda, como les decía, como los pandilleros, este tipo, con tanto estigma, con tanta discriminación, con tanta invisibilización. Y el Mijis, con todos los asegúnes que pueda tener, estaba poniéndonos la mira en esta nueva política, en la política que de verdad sería incluyente para todos. Exacto. A diferencia de repente de estos posicionamientos de todo por el pueblo, el pueblo es primero, de gente que no ha pertenecido, o sea, que seamos honestos, pues vienen de familias oligarcas. Es claro. O sea, sin crítica, es una realidad. O sea, alguien me decía por ahí en algún momento de la existencia, es que tú, que blanco privilegiado, luego hablamos del poder prieto, y aclaremos que el racismo a la inversa no existe. Es correcto. Yo no soy, o sea, yo, vaya, agradezco el trabajo que hicieron mis padres para darme la educación que me dieron, pero ese es el universo que yo crecí. Ahora, mi chamba ha sido sensibilizarme sobre otras realidades. Esa es la clave, Pedro, esa es la clave. O sea, aceptar el privilegio, entender tu privilegio y entender que a partir de ahí está siendo una voz. Eso es lo único. Y por eso es como, sí, hay políticos que nacieron en el privilegio, no está mal, pues no es que todo el mundo quiera que nazcan pobres, al contrario, quisiéramos que nadie naciera pobre. En vez de que todos seamos pobres, mejor que todos nos vaya bien en la vida. Es correcto, no va por ahí, no va por ahí. Pero con el mijis era, él entendía la política de la que estaba hablando, él entendía los problemas de los que estaba hablando. Y su pérdida, la pérdida de esa voz, a mí me parece terrible, desastrosa. Brutal, brutal. Tenemos ya comentarios, acuérdense que nos pueden estar escribiendo, porque estamos en vivo en Tiempo Real desde Canal 22. Iván Cobarro, buenas tardes. Hago catarsis con Carolina Solís para Reina del Ventaneo Veraz y Político. Estamos totalmente de acuerdo. Ya vieron que me están llegando en Tiempo Real lo que ustedes nos escriben por Facebook Live, por TikTok Live, por YouTube Live y, por supuesto, en nuestro WhatsApp, que ya les dijimos. Y entramos a las enfermérides, que son estas notas, que eran efemérides, pero ya pasaron por el tren del mami, son enfermérides. Y primero, ¡ay! Yo quería traerte a hablar de cosa bonita, pero no se puede. Este país no nos deja. Pero no nos dejan. ¡Hasta Querétaro! Con esta nota de proceso, violenta confrontación, que lamentablemente estamos todos al tanto de esto, entre aficionados en el partido Gallos Blancos contra Latas en el Estadio La Corregidora, en el minuto 63 del segundo tiempo, la Fiscalía de Querétaro abrió ya una carpeta por homicidio en grado de tentativa y asegura, y aquí es donde la marrana va a torcer el rabo y les pedimos que no se escriban, regálenme de la Fiscalía de Querétaro, asegura que no hay fallecidos, al igual que protección civil. Es una... Fíjate, otra vez, volvemos a este drama de... Hemos vivido violencia, desgraciadamente hemos vivido violencia durante muchos años, pero el problema por lo menos para mí aquí es el espacio en el que estamos viviendo esa violencia, el contexto en el que estamos viviendo esa violencia es un estadio de fútbol, a mí de las imágenes, independientemente de las imágenes perturbadoras de los cuerpos que están ahí, que ni siquiera vamos a hablar de eso, las imágenes de la familia corriendo con un niño que no traía la camisa porque le quitaron la camisa para que la gente no lo golpeara, me parece brutal y me parece que todos tendríamos que estar poniendo el grito en el cielo con eso. ¿Cómo es posible que en un estadio de fútbol, en un partido Querétaro-Atlas, perdón, pero Querétaro-Atlas, o sea, no puede ser que estén sucediendo esas cosas y todo lo que está alrededor, todas estas teorías conspiratorias... Regálenos el de Sopitas, por favor. Está increíble porque las creemos casi todas. Sí, porque de hecho estuvo David Medrano, tenemos el tuit de David Medrano, periodista, que estuvo presencialmente ahí y tenemos, bueno, justamente el tuit de Sopitas que de repente tiene un equipo de investigación bastante serio, los tenemos aquí, donde efectivamente hay videos, es que al rato vamos a hablar de Michoacán, mija, y que ahora hay videos de testigos presenciales y está el río de sangre ahí y entonces resulta ser que no, está esta cosa que no la subimos porque no está corroborada con un expediente abierto ante el MP. Acuérdense que aquí si nosotros no tenemos un documento legal, esa nota no la subimos, pero está este rumor de que sí se estaba dando dinero para decir que las actas que fueron accidentes automovilísticos. Pero hay otra cosa que te quiero preguntar. Antes de que nos vayamos en friega loca, no, al periodicalso de la semana, en menos de 45 minutos escaló el hashtag luto nacional. Se alegaba que eran 17 personas. Todo fallecimiento, tú lo has dicho, es gravísimo. Pero ¿cómo por 17 personas en un estadio de fútbol es luto nacional en 45 minutos y por los cientos de miles de feminicidios? Y mira, yo no me quiero poner intensa. Hay murallas de acero. No me quiero poner intensa, pero sabes que lo voy a hacer. Verba que te invité si no. Este problema de no me toquen las paredes y vuelves al punto de cuántas mujeres han muerto en una marcha feminista. Yo no tengo registro y no es que no haya cuerpos ni que la fiscalía haya limpiado con jabón ahí en la banqueta. Entonces, dimensionemos las violencias y dimensionemos los espacios. No es lo mismo 17 muertos en un estadio que una marcha en la que estamos exigiendo. Hay 11 mujeres y la primera vez que hablamos había 9 mujeres asesinadas diarias. Estamos en 11 mujeres. Y, ojo, la respuesta este año ante las vallas son cepelines. Porque mira, si tú no me dejas por tierra porque te sientes agredido, el cielo, la voz de las mujeres se escucha. Me pareció maravilloso, maravillosa esa iniciativa. Escríbanos, escríbanos, por favor, aquí ya lo saben, a las cajas de comentarios. Nos importa muchísimo que sepamos cómo se sienten ustedes con respecto a lo que sucedió en este estadio. Es un hecho inédito en la historia de México. Se está llamando a la penalización de una serie de instancias. Pero solo les quiero decir una cosa. No se les olvide que uno de los negocios más lucrativos de este país y más envuelto en una mafia poco visibilizada es el fútbol mexicano. Es un opio, nos lo dijeron. Nos lo dijeron, nos lo han dicho siempre. Y, además, es un espacio, y insisto, yo sé que a veces es muy cansado, sobre todo para quienes no están deconstruyéndose, es muy cansado que hablemos de patriarcado y de machismo. Pero es que es un espacio en donde les han dicho que pueden emocionarse y llegar a las lágrimas y entonces sufrir. Y entonces van y sacan todas sus frustraciones ahí. Entonces, por eso, les pedimos que nos escriban y tenemos que irnos a nuestro periodo de caso de la semana porque, efectivamente, esta semana, no solo los hombres y las familias en los estadios nos dejaron mucho que desear. Les pedimos que nos escriban con respecto a este asunto. Les recordamos nuestras redes sociales. Acuérdense que tenemos un nuevo Facebook de Pedro Cominic Oficial porque a nosotros se lo llevaron los vietnamitas. Síganme a mí. Si me seguían en el otro, no sirve para nada. Y nos vamos al periodo de caso de la semana. Está Carolina Hernández con nosotros. Soy Pedro Cominic. Y esto es Catarsis 22. Así es, porras, porras, Goyas, Goyas para la nueva manera más original y creativa para hacer proselitismo durante veda electoral. Así es, estamos en el periodo de caso de la semana con el puerco Rodríguez y en esta semana se lo lleva la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Quien en una verbena popular en la explanada de la alcaldía le pareció como un bonito detalle. ¿Por qué no? Lanzar pelotas con billetes de 500 pesos. Así es, pegados a las dichas bolas. Y ahora le llaman Lady Pelotas. Yo nomás se las dejo de tarea. Así que para que ustedes mediten muy bien sus mecanismos originales de proselitismo, sobre todo cuando estamos en veda, sigan el ejemplo de Sandra Cuevas. Y mientras tanto nosotros se lo soltamos al puerco. ¡Ah, sí! Catarsis 22. Defensas y no sé qué. Estamos hablando... Aquí ya saben que nosotros regresamos y nosotros seguimos en la chorcha. Recuerden que para la gente que nos está viendo totalmente en vivo desde el foro de Canal 22, por la señal abierta de Canal 22 y Canal 22 Internacional en DirecTV y otras señales de paga en Estados Unidos, pues para quien nos está viendo por TikTok Live y Facebook Live y YouTube Live, pues pueden ver otras cositas que seguimos chorchando. Estamos diciendo justamente esta parte de la... ¡Ah! La mafia invisibilizada del deporte. Ojo, que no solo es en México y no solo es en el fútbol. El boxeo... Don King, boxeo... No, qué morosa. ¿Para qué? Pero tenemos... Déjame leerme una cosa para que caigamos con Sandra Cuevas. ¿Qué? ¿Para qué se va a andar con subterfugios y le puede pegar el billete 500 a la pelota? Eduardo Salvatore, saludos. Como cada lunes andamos acá delintándonos. Muchas gracias, Eduardo. Martín Hernández Benítez. Hola, un saludo desde la Colonia Roma, el mejor programa, excelente invitada. Pues es que sí, Tana Sirena es una verdadera pena la pérdida del mijis, uno de los poquísimos políticos valiosos de México. Es imposible ver esta tragedia sin los lentes de la violencia de género, lo que vivimos dentro de la violencia tal cual se vive dentro de los hogares. Martín Hernández Benítez. ¿Qué opinas de que ustedes como feministas destruyen todo el patrimonio de México? ¿Con qué fin lo hacen? No me voy a desgastar. No, pero yo sí. Desgastémonos entonces. Mira, yo soy de jabón y porque me... No soy de jabón y porque me sobe no me gasto. A ver, Martín Hernández. No destruyen todo el patrimonio de México. Número uno. Número dos. Ningún monumento, ningún vidrio, ninguna pared va a valer más que la vida de nadie. Nunca. ¿Me oyes? Nunca. Entonces, no. ¿Y con qué cara te ocupas de decir que las mujeres te destruyen tus monumentos cuando hombre, cuando puros varones, porque es lo que se ve en los videos, mataron gente alegadamente? ¿Sí? Y cuando menos, si no mataron gente, dejaron a 22 heridos de gravedad en el hospital. ¿Eso te parece menos serio? Porque sucede en un estadio de fútbol que las mujeres que han sido violentadas y que están siendo asesinadas 11 por día se quejen y pongan pintas. Ay, rey, cada vez que gana la selección pintarrajean el ángel. Ya. Y, muy bien. Ya, no, pues, para que luego vean que no, dicen que filtramos los comentarios. Este, Rabasa, más que iguales, serían complementarios. Está muy filosófico este. Este, pero, supongo, yo. No, estamos un poco hablando de esas cosas, Rabasa. Pero, 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 ajá, pero leemos, para que vean que leemos todo. Tenemos nuestro trending top que les recordamos que todos los jueves a las 11 de la mañana se lanza un tweet de encuesta desde la cuenta oficial de Canal 22, donde son ustedes, nuestras audiencias, quienes eligen, les recordamos que el jueves en la noche en el noticiero de aquí de Canal 22 se les conmina, se les invita, se les seduce para que ustedes participen en esta votación y como pueden notar ganó avasalladoramente el hashtag escuelas de tiempo completo. Tenemos la nota de milenio donde la SEP hace oficial la eliminación, horror de horrores, de las escuelas de tiempo completo. En ellas se apoyaba la educación y alimentación de 3.6 millones de niños y adolescentes. No es salvajada, es una salvajada, es una inconsciencia, es un estar en una burbuja invisibilizando y sin querer ver ningún problema. ¿Hay problemas? ¿Hay malos manejos en las escuelas? Probablemente sí, pero no las vas a eliminar. Ahora, hoy en la mañana se dijo que lo que pasa es que se van a dar los apoyos directos. No, ya vieron. Con las estancias infantiles, esto de le voy a dar el dinero a la abuelita no está funcionando y no está pasando. Y no están dimensionando, Pedro. Es que es como si vivieran en un universo distinto. A ver, tú le vas a dar el dinero en efectivo a la persona, por ejemplo, cuando fuera de maltrato, mujeres víctimas de violencia, y les vamos a dar los apoyos directos. ¿Qué crees que va a pasar cuando en su casa haya dinero? Que va a llegar el violentador y te quita el dinero. Es un absurdo. O sea, lo que necesitan es un espacio seguro donde haya alguien ajeno en la puerta. O sea, esta desconexión total con el evento. Les pedimos que nos vayan escribiendo en las cajas de comentarios, que nos manden sus comentarios con el hashtag HagoCatarsisCon desde Twitter, porque así los capta la gente de nuestro equipo de imagen y me lo mandan aquí a mi teléfono, o en el WhatsApp 5514186000 nos mandan su mensaje. Pero, también esta misma semana en Milenio, tenemos esa nota, al menos tres entidades, incluidas la Ciudad de México, deciden financiar desde sus propios recursos para que esté cuando menos en esas tres entidades. Así que no les afecte a todos. Exacto. O sea, pero ya es una cosa de presupuestos de por sí recortados, ¿no? Y que tendría la federación, el Estado, que hacerse cargo de eso. Pero no, pero lo que tenemos que hacer es renovar Chapultepec. Claro, eso es lo importante. Eso es lo importante. O quitar un monumento para que no lo vayan a rayar. Es que ya es como son. Hay prioridades en el país. ¿Cómo somos nosotras? Porque yo soy mujer honoraria, se los recuerdo. Muy violentos. Y tengo la precia para demostrarlo. Firmada. Exacto. Paul Kanga, saludos, buen programa con diversos temas. Un saludo. Síganos escribiendo y tenemos, lo que pasa es que como el tema de las escuelas es muy grave, creo que el símil que haces, Carolina, de que es esta incomprensión de la realidad, porque además lo que se está alegando es que el apoyo no llegaba a los más pobres. Pues es que tendrían que ir a ver esas escuelas y que me digan que la gente que no iba ahí son la gente más desválida de este país. Lo que es que no vayas y visites. Sí, desde lejos estás queriendo gobernar, pero es eso. Yo creo que la palabra clave es desconexión. Desconexión y es la constante. O sea, aplica para esto, pero aplica para la siguiente nota que salga la siguiente semana. Y aplica para esto. Tenemos de Marina Resendi. Saludos desde Miguel Hidalgo. Lo triste es que vamos normalizando más y más la violencia, la violencia del INE de las feministas hoy. Y tenemos nuestra siguiente nota de Trending Top, porque se viralizó mucho después de la encuesta la ley de infancias trans. Tenemos este tweet desde Justicia TV, que es el canal de televisión de la Suprema Corte de la Nación, donde Arturo Saldívar afirma de viva voz que no hay nada que curar y que la experiencia trans es una realidad que da cuenta de la diversidad humana. Las infancias trans comprenden su lugar en el mundo. Váyanme echando también el de Anodis y me gustaría mucho tu opinión, porque una de las grandes discusiones de ciertos grupos, estos y conservadores, sino como los que dicen en la mañana. Son unos conservadores. Es que dejen a los niños vivir su inocencia. Es que no se trata de sexualizar a los niños. El género y la expresión de los usos y costumbres sociales de un género es una cosa. Es correcto. Y la sexualidad y el ejercicio de la intimidad con una tercera persona es otra cosa. O cuarta, porque estamos ahorita muy abiertos. Pues es que ya, tú vienes de lo que nos vas a contar de la JAS, Aurora. Pero, ¿cómo ves tú este pronunciamiento sobre la ley de infancia trans? A mí de entrada me conmovió y es la palabra adecuada, me conmovió muchísimo escuchar al ministro hablar, incluso habló en incluyente, habló de niños, niñas, y para mí es un avance grandísimo. Todo el discurso, si no lo han visto, búsquenlo. El discurso del ministro hablando de esto fue maravilloso, fue un avance de 20 años. Y me parece que es justo eso que dices, es la ignorancia, y la ignorancia es muy atrevida, lo sabemos. Y desde la ignorancia hablan y cuestionan cosas, hay que informarse para entonces poder hablar de no, que es que les van a cambiar y los van a hacer sexo, no les van a cambiar nada, van a respetar una identidad en la que ellos, y decía, una parte del ministro que creo que hay que rescatar, decía, para nosotros es muy normal, muy natural que nuestro género, nuestra identidad y nuestro sexo biológico coincida todo. Y entonces, asumes que para todos es, pues así es, todo coincide, no, a veces no. Y de las cosas que no se hablan y no se señalan en ese tipo de iniciativas de legislación ante la indignación de ciertos sectores usualmente religiosos, ¿no? Ciertamente. Es el índice de suicidio de niños y adolescentes trans que está en el 79%, ojo, y eso no hablamos de nuestro país, eso hablamos en general, son números del UNICEF, ¿sí? y estamos hablando de que un niño o una niña o un niñe, exacto, una niñe, que no se siente representado por, que no hay esta coincidencia, que finalmente la disforia de género es eso, que no coincide el sexo de tu cuerpo con la expresión de identidad de género que tú tienes, que son cosas diferentes, y que finalmente la constitución, nuestra constitución, leanla, tómense el tiempo, garantiza la libre búsqueda de la expresión de la identidad del libro. Pero es que no les importa, o sea, realmente no les importa ni la identidad ni su felicidad, no les importa, lo que quieren es hacer escándalo, es la religión y la vida y la imposición de un punto de vista. Es correcto, pero es una cuestión ideológica que no tiene que ver nada con una cuestión ni humanista ni empática ni nada. Y yo nada más quisiera decir, quisiera agregar a lo que nos dice Carolina, estuvo la semana pasada Fernando Platas con nosotros. Y hablábamos que es como el tema del matrimonio igualitario, es que es un escándalo, es que van a destruir la institución del matrimonio. A ver, no, si tú no te quieres casar con alguien de tu mismo sexo, no lo hagas. Pero si hay un ciudadano o ciudadana, ciudadane, me lo permito porque es de lo que estamos hablando, que desea casarse con quien se le dé su gana, con quien se le inflame la glándula de su preferencia. Es correcto, qué hermoso. La pituitaria, por ejemplo. Maestro, es usted un genio. Oiga usted, tiene que poder tener el derecho civil a hacerlo y el derecho a heredar y el derecho a beneficios sacerdarios. A darle sus puntos de infonavida a quien quiera. Ojo, a los mismos beneficios que la figura civil tiene. Ya si quieren que los case un padrecito, eso es otra historia. Y no creo que querrían, pero suponiendo. ¿Quién sabe? Porque ya hay rabinos y rabinas ya muy progresos y sacerdotes y pare de sufrir. ¿Se puede casar un chamán también? Sí, sí. Ahora, yo nomás les digo que tampoco es que la institución del matrimonio sea algo como que digas tú, hay que preservarla. Denle suave. Exacto. Rico suave. Rico suave. Tenemos, Víctor Nicolás, a ver, regálenme este tuit, por favor, en pantalla de Víctor Nicolás. Lo voy leyendo. Yo opino que están bien las marchas exigiendo justicia. Yo si estuviera en sus zapatos también estaría enfadado, pero en todo hay fans extremistas como en el fútbol, la religión, y estamos de acuerdo a que a nadie le cae bien los fans extremistas de algunos otros grupos entre otros y lo mejor que podemos hacer es ignorarlos. No, fíjate que sí, sí voy de acuerdo contigo, Víctor Nicolás, que estoy acá, maestro, ya sé que estoy acá. Es que me está, me conmociona lo que estoy. Es que Víctor nos pone muy nerviosos. Víctor, deja de escribir eso. No, sí escríbelo, pero te voy a decir qué, Víctor. Yo te voy a decir, más que ignorarlos, hay que abonar a la cultura del disenso civil, donde tú puedes pensar una cosa y yo otra y eso no está mal. Y yo le voy a hacer un spoiler a Víctor, espero Víctor que estés por favor tranquilo, relájate, pero nuestra intención no es caerles bien a la gente. O sea, no las feministas no levantan, sabes que aquí es una marcha, pero que le caigamos bien a la gente. No estamos pensando en eso, como matan 11 mujeres al día, se nos hace que no es importante caerte bien. Pues no es un asunto de simpatía, aplauso el lenguaje, aplauso por favor yo no puedo porque me truena el micrófono, no podría importarnos menos. Pero es que justamente esa es una de las cosas que de repente que el resto, en general estoy de acuerdo con tu comentario mi querido maestro Víctor, pero a los hombres no nos ha tocado esta cosa que nos digan cómo nos tenemos que vestir, cómo nos tenemos que sentar, cómo te tienes que sentar, qué cosas tienes que hacer, o sea, nosotros no crecemos con eso, es que tu mamá te atienda, que tu hermana te sirva, que tu papá, papá, papá y están hasta los ovarios de esto. Por eso, por eso maestra, los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, por favor. porque ahorita justamente viene nuestro tip de convivencia, nuestro tip de bienestar emocional, que nosotros les regalamos porque después de que les estamos diciendo tanta gente que se muere y se patee, así, hay que dar un bajo, porque da la hay, porque da la hay, en mi TikTok van a encontrar muchísimas más contenidos en este sentido y también para que la maestra Carolina Hernández respire profundamente, acaba de ser el día 4 de marzo, el día internacional de lucha contra la gordofobia, que no falta quien dice que esas son payasadas, pero a quien quiera que le dicen, ay, qué repuestito has estado esa tía que no soportas, va a entender este tip. Regresamos a Catarsis 22. Frases gordofóbicas que debemos evitar. Al hablar de obesidad, es muy fácil caer en la gordofobia porque es algo que lamentablemente tenemos muy normalizado. Ejemplos. Usar la gordura como sinónimo de fealdad. Ay, no estás gorda, estás preciosa. Pues si eres bien bonita de cara. Asumir que bajar de peso siempre es evidencia de una mejor salud. Oye, bajaste de peso, güey, felicidades. Creer que verse gordo es igual a verse mal. Esa camisa, no, mijito, te hace ver más llenito. Asumir que toda gordura es por la cantidad de comida que se come. Deberías comer un poco menos. Te lo digo por salud. Recuerda que todos los cuerpos son distintos y cada uno tiene su propia belleza. Recuerda que variables como la genética o el metabolismo influyen en la talla de un individuo. Y recuerda que la talla, el peso o la figura no son lo que nos definen como seres humanos. Y dime, ¿qué otra frase crees que deberíamos evitar? Catarsis 22. Maestra, la maestra Carolina Hernández de Código Magento está aquí con nosotros diciéndome que yo la estoy trayendo como Elmo, nada más hacerme segunda mientras... Bueno, porque le gusta que haya equilibrio en el cuadro. Entonces, tráiganme a alguien, siéntenla, y pues me senté. Exacto. Oye, es que esta cosa de la gordofobia parece que está... Como todo el mundo lo hace, dicen, es que tienes la piel muy delgada. No, no. Y otra vez, ya quisiera yo tener la piel delgada, dijo el gordito. No, lo que pasa es que a quién le importa en los cuerpos de los demás. Ese es el punto. Que no te importa. Es que te lo digo por salud. No te importa mi salud, no pagues el seguro. Ya no pagues este mes mi seguro de salud. Ya no lo pagues. Y sobre todo, hay una cosa que hay que decir, que la obesidad es multifactorial. O sea, no es nomás que estés echando la hueva y comiendo. Puede ser metabólica, puede ser por trastornos de salud mental, por depresión. O sea, hay N. O sea, hay N factores y no sabes... Vaya, cualquier comentario sobre el cuerpo de otra persona que no fue solicitado es violencia. Es correcto porque a nadie le importa. Y además, el asunto este de asociar inmediatamente la salud con el peso. Y la belleza con el peso. porque estás bonita aunque estás gordita. ¿Qué tienes? Agárrame las carnes y te doy permiso. Sí, te doy permiso. Si te doy permiso. ¿A qué valores? Nomás para que sepa lo que es mascar la magra junto al hueso. Pero sí, es una necedad. No era un albur, no vayas tú a pensar. No, yo pensé muchas cosas pero me contuve porque soy muy discreta. Pero es una necedad querer opinar sobre los cuerpos de las demás personas. Opina el tuyo y con el tuyo pues tú sabrás lo que haces pero con el de las demás personas no. Es correcto. Por eso tenemos aquí un comentario de México Alberto. Yo no entiendo por qué alguien que no se identifica con un niño o niña no puede elegir una opción de esas dos. ¿Qué características tiene ese tercer género? A ver, no hay un tercer género mi estimado México Alberto. Hay personas que no se identifican ni con uno ni con otro. Son las personas no binarias que lo que pasa es que su fuero interno no de primera instancia no tienden a las conductas socialmente dictadas para una o para otra o que pueden, ojo, también hay muchas personas no binarias que oscilan entre un tipo de conductas y otras. O sea, no es esta cosa de no corras como niña, bueno, si yo puedo correr como se me dé mi gana, pero a lo mejor me gusta jugar fucho. Exacto. Como niña corres en el campo. No matas gente por ejemplo en el campo. No matas gente en el campo pero corres así por atrás del balón. Yo qué sé. Sí, sí, sí. Me explico. O sea, no hay un tercer género. Y ojo, no más como nota cultural porque les recuerdo que yo hacía el sexo nuestro de cada día, hay personas intersexuales. Léanle, investiguenme y luego me alegan lo que quieran. Y la biología también cambia, nada más quiero decir, o sea, no te quedas en el rollo de si tu libro tercero de primaria de biología decía que solo había hombre y mujer, tu libro de primaria de tercero está desactualizado. Héctor, ¿o cómo se llama? No, este era México Alberto. México Alberto está desactualizado, perdón. Seguimos totalmente en vivo. Lupe G. Báez, súbeme este comentario. Saludos de Ciudad de México. Léeme como Lupe Báez, luego te cuesta trabajo. Gracias Lupe. No, no, ya me esmeré. Pero esto es importante, lo que dice Lupe es importante. Excelentes tus comentarios. Se rompen las vestiduras por los monumentos que los hace sentir muy patriotas. Es una vergüenza que se siga violentando a las mujeres y lo minimicen de esta manera. Las mujeres no despertaron un día y dijeron vamos a hacer un desmadre y pintemos monumentos. Son años de impunidad. Y ahora, una cosa que también hay que ver y que es meterse un poquito más en estructuras, los monumentos representan al Estado. El monumento que estás pintando representa al Estado y entonces nosotros decimos tu Estado no me quieres escuchar, bueno, me vas a ver. Y tu Estado permites impunemente. Es correcto. O sea, estamos hablando de, fíjate, se denuncia de por sí un 12% de los casos. Ya me estoy yendo arriba. Y eso es ahora. Ahora, de que se denuncie a que se persiga, a que se castigue, es un 1%. Hay un dato que tengo el dato preciso. Es que, claro, el 87% de las mujeres que son violentadas en Nuevo León no denuncia porque tienen mala ortografía. Dimensionen eso. No denuncia porque tienen mala ortografía y entonces se asumen que como tienen mala ortografía no les van a creer porque va a estar mal escrita su denuncia. Me quedo con ese horror y México Alberto que ya está discutiendo con nosotros otras cosas dispone gordofobia. Puf, igual está súper arraigada. No había oído de eso. Qué padre que estén descubriendo cosas nuevas. Tania Sirena, bravo por el tip y dice, te amo Pedro. ¿Por qué ese tip fue dedicado a Tania Sirena? Azul Índigo, saludos. Anaida Amaro, saludos desde Aguascalientes. Raúl Basulto, normalmente se burlan de ellos. La decisión sería democrática. ¿Por qué se cambian las leyes? Si habla de los cuerpos de las personas, la decisión no es democrática. Nadie más de aquí tiene que votar por qué voy a sentirme yo. Exacto. Y dos, les recuerdo que en el caso de los niños es que si hay una decisión consensuada de sus guardianes legales, porque el niño siente la necesidad y el núcleo familiar lo entiende que pueda hacer este cambio. Si no va Pepito de tres años a decirles, oiga, es que yo me siento niña y el registro dice, bueno, vamos a ponerte otro nombre. Y no va a llegar el director gay de la primaria a decir que ahora todos los niños vayan de uniforme de falda. O sea, calmen. Todo funciona así. No, no, de verdad, su masculinidad frágil está bien. Está intacta. Está intacta, no se preocupen, se los juro. Pueden seguir viendo fútbol. José G. Rodríguez, hacer conciencia en los demás para que aprendan a respetar a las personas de una forma tan amena debe ayudar. Muchas gracias. Juan Carlos Guzmán desde TikTok, solo hay dos géneros, pero se respeta. Ahí está. A él, está bien. Está bueno. Está bueno. Cada quien ve lo suyo. Oiga, se fue usted a la verbena sorora. Ay, cállate. Porque estamos en la sección de hola, ¿qué haces? No, no, tráiganme el chal, muchachos, porque ya se está poniendo esto. Te encargo el fabuloso. Teatro de la ciudad. Una cosa. ¿Qué pasó? ¿Quién estuvo? No te puedo. Déjelo. Hay cosas que no vamos a pronunciar y que no voy a borrar de mi mente en este momento. Deja tú de tu cuerpo. De mi cuerpo. No, mi cuerpo no lo va a borrar jamás. No, la verbena sorora fue un evento de mi querida Alele y estuvo increíble. Reunió a varias mujeres chingonas, fotógrafas, ilustradoras, yo que estuve ahí que también igual dijo a Les, que había, estuvo Astrid Haddad, cantó la Malinche y el calcetín y todos en una locura. Como si fuera un calcetín. Ay, mi reina, se desvistió en el escenario. Sí, señores, eso vimos nosotros y se puso un corazón. Una cosa hermosa. Estuvo Ana Julia Yeye, hubo stand-up, hubo ya, ustedes vieron todas. Estuvo una fiesta, lo que Ale, voy a hacer un al-explaining. Al-explaining. Lo que Ale quiso hacer, no, lo que Ale hizo es una fiesta en la que celebremos a las mujeres haciendo cosas chingonas, en las que visibilicemos todos esos espacios en los que hemos sido quizá poco visibilizadas. Las fotógrafas, las ilustradoras, las periodistas, hola, ¿qué tal? Sí, que el que se lleva la nota es tu jefe. ¿No? En algún medio que hayas trabajado en el norte. No lo sé. No lo sé, se me ocurrió un nombre. No, claro, nunca me ha sucedido, guiño, guiño. guiño, guiño, porque ya no te dan un lugar privilegiado en código magenta, pero estábamos. Estábamos, maestra. Ay, se me cayó el cubrebocas, tengo que salir. Salud, chupando tranquilo. Agüita, porque luego dicen que nos reímos solos por eso. Les queremos decir, bueno, tenemos un comentario justo de nuestra nota sobre gordofobia. No bajas de peso porque no te quieres. Ana María, volver del Estado de México. Ana María, abrázate. No, es que, y lo peor de esto es que esto te, y esto te lo dicen las mamás a las hijas para que sean casaderas. ¿No? Sí. ¿Sabes? No, de verdad. Nadie te va a querer gordita. Créanme, que si una persona que tiene temas de salud, ojo, y ojo, no solo son las personas con sobrepeso, también la gente muy delgada. O sea, si alguien quiere ayuda sobre su cuerpo, la va a pedir. Si no se las están pidiendo, no opinen en la cena de Navidad. Oye, Pedro, como que estás más repuesto, ¿no? Y lo estoy, porque, porque, ajá, porque León Marino y los tamares de la Candelaria y me supieron muy buenos. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Esa es la respuesta. Estoy pachón, pero macío. Ciso. Ciso no. Ciso no. ¿Sintieron? Es como un faciete. Es como un faciete. Todo está en afinación igual que esta mesa. Pero oye, dímelo, dímelo. Dejen que agarre el aire aquí, hacemos una cosa así y extendemos un poco el tiempo mientras el maestro agarra aire. Haz tiempo, haz tiempo. Muy padre todo. Oye, tenemos una nueva sección que es nuestra actualización 2.0. Ok. Porque tenemos el tema de Ucrania. Sí. Esto, lamentablemente, va a ser un tema que vamos a tener recurrentemente en las tendencias. Entonces, nada más vamos a hacer un repaso de lo que sucedió esta semana y queremos tu comentario decirle al respecto. Tenemos este tuit de CTXT donde Noam Chomsky dice, y esto es importante, léanlo, busquen este tuit y lean el artículo, está en español y es una joya así imperdible cada letra. Y dice, es cierto que Estados Unidos y sus aliados violan el derecho internacional sin pestañear, pero eso no ofrece ningún atenuante para los crímenes de Putin, pues esta crisis se ha estado gestando por 25 años bajo el menosprecio internacional. El país, dice el alcalde de la ciudad de Kherson, Kherson, porque es como se pronuncia la KH en ruso, Igor Kolkiaev, afirma que es la primera ciudad tomada por el ejército ruso y de Infobay. Tenemos el incendio en la central nuclear de Zaporzyna ante enfrentamientos militares rusos y ucranianos. Se reporta por especialistas que no hubo fugas de material radiactivo. Pero qué miedo. Pero es la planta nuclear más grande de Europa. No, dijeron que podía ser el impacto tan fuerte como Chernobyl. Sí. O sea, es de miedo, esa parte sí. Porque hay esta sensación, primero el tremendismo de ya está la Tercera Guerra Mundial. Sí, es como tampoco. Que, bendito Dios, no estamos ahí, hay que estar a las vivas. Sí. ¿No? Pero, pero, también una catástrofe nuclear desde ese... Nuclear, Jacobo, nuclear. Esa, nuclear. Siempre supo que le iba a poner a decir en tele. Lo dijimos en tele, lo logré. Nuclear, Jacobo, nuclear. Tu momento, Erika Bexler. Me puedo ir ya. Ya, 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 ya. Escríbanos, escríbanos aquí en las cajas de comentarios qué opinan sobre esta evolución que está teniendo la crisis ucraniana donde nomás en los últimos cinco días van tres ocasiones, les recordamos que tenemos nuestras redes en Instagram, pueden ver quién va a estar y pueden poner un contador que les avise para ver el programa en vivo porque les recordamos que tenemos repeticiones por el 22.2 de Televisión Abierta Digital a las 20 horas, a las 8 de la noche y tenemos repetición aquí por Canal 22, por supuesto, a las 11.30 de la noche pueden ver este capítulo completito con Carolina Hernández. y yo nomás les voy a decir para cerrar el tema de Ucrania que han cesado al fuego tres veces en los últimos cuatro días y si lo han cesado tres veces es porque lo retoman. Es correcto. Entonces, nomás para que le piensen, tenemos nuestro Cantarsis donde en el mejor estilo de Camellia La Tejana y del Narcocorrido les regalamos esta nota sobre Michoacán. Carolina Hernández, échale una oreja. Sucedió una tragedia en tierra Michoacán Una decena de gentes fueron asesinadas cuando alguien velaban Fue un grupo armado los que les dispararon Los encontraron los cuerpos seguros se los llevaron dejaron todo lavado Informa la fiscalía que solo encuentra en la escena Varios casquillos y envases de productos de limpieza de los muertos ni huellas Que esta triste tragedia no se nos vaya a olvidar Que se haga justicia Por toda esa gente Que ya no está impunida jamás Catarsis 22 Ahorita nos vamos a lanzar antes que nada a invitarlos hoy que es lunes y que estamos antes del 8M mañana a que Canal 22 va a estar proyectando a las 7 ¡Quédense! Porque a las 7.30 va a estar un programa especial Autorretratos de Cineastas Contemporáneas donde van a hablar Ángeles Cruz Astrid Rondero Claudia Sanluz Elisa Miller Elisa Miller Hay tres amigas Te dio la emoción Me dio la emoción No, pues es que sus papás eran amigos de mis papás y cosas de esas grandes cineastas mujeres no porque sean mis amigas pero vean lo que están haciendo las creadoras de este país a las 7.30 aquí por Canal 22 y les recordamos que estamos todos los lunes a las 6 en punto de la tarde en vivo más nuestros horarios de repetición que ustedes ya conocen les recordamos por supuesto entonces que vean esta emisión especial que está aquí a mis espaldas moradas y sororas y vamos a entrar querida mía tenemos un tengo un comentario de José Riquijano desde Puebla El tema feminista es muy complejo debe cambiar la ideología de los que aplican la ley para ver cambios verdaderos Miguel Ángel Castillo gracias por el programa ¿qué hacer en una escuela secundaria donde un joven adolescente con apoyo de ambos padres decidió ser mujer? si se siente así pero hay oposición de algunos padres de familia y ciertos docentes ¿en qué ley se debe defender el derecho de este joven alumno? justamente en la ley que está en esta iniciativa de ley que está emitiendo el juez Saldívar ¿qué hora? de que se emita pues es como el matrimonio humanitario o el derecho a la interrupción del embarazo una cosa es que se emita la iniciativa de ley y otra cosa es la implementación en los estados pero les voy a dar una clave mi estimado Miguel Ángel Castillo lo primero que necesita ese o en este caso esa joven porque si transicionó es una joven si esa adolescente que transicionó está teniendo temas en su espacio de docente de aprendizaje lo primero que necesita es apoyo de sus padres eso es lo primero porque quienes deben de estar teniendo esta discusión con otros padres de familia son sus guardianes legales sus padres de familia no decimos que sea una situación simple porque es un cambio social que se está gestando del cual estamos tomando conciencia pero esta es una realidad que lo que inducía a muchos adolescentes y a muchos niños era primero suicidarse que tener que hablarlo con sus padres porque no veían oportunidad ni espacio ni se sentían abrazados ni respaldados ni nada es una terrible exactamente entonces pero muy muy buen comentario híjole ahora sí que tengo que hacer yo no perdería pone alguien aquí nos pone me huele a que va a estar encantador este va a estar este está chulo me huele Suri García porque además también las mujeres nos dicen estas cosas yo no perdería mi tiempo en ir estoy interpretando por favor interprete maestra yo no perdería mi tiempo en ir a hacer el ridículo al zócalo y vandalizar yo soy una feminista consumada y güey que se quisiera y güey que se quisiera pasar de listo conmigo me lo quiebro así de fácil yo sí que soy feminista luego también hay cuentas de hombres que se ponen nombres de mujeres ahora maestra Suri García si tú eres tan súper chida y eres mujer niña me da mucho gusto el auto está bien padre las feministas que trabajan la autodefensa desde una perspectiva física porque más es necesaria para sobrevivir pero no tendría que ser ese es el punto y eso es lo que estamos buscando que no lo necesites yo lo que quiero es que no necesites quebrártelo con una pistola porque te ofendió exactamente o sea ojo o sea ahora es como el matrimonio igualitario no vayas corazón y no pasa nada es más no vayas y tu feminismo está ojo es como el 10 de mayo si no tienes madre no la festejas exacto o la festejas todos los días y no la estás chingando el resto del año perdón Suri me dejé llevar no era eso literal no azul índigo uno se deja llevar azul índigo es impresionante lo complejos que somos los seres humanos estamos viviendo una experiencia sin precedentes con la pandemia y no podemos aprender a soltar nuestra violencia en lo cercano y en lo mundial pero mientras haya vida hay esperanza para aprender ese es el público de Catarsis 22 Gras aplauso denle un premio por favor azul índigo ¿cómo se llama? azul índigo azul índigo y tenemos a Quadrigo no quiero que se vaya oye Absurdo Salvaje Quadrigo asevera que Putin asevera que Putin financió a los verdes alemanes para imponerle a Merkel la dependencia de Alemania en el gas ruso y entonces ve nomás la joya de tweet de la embajada de Alemania solicitándole está muy lindo su dicho susténtemelo ¿tengo una fuente? ¿no voy a pedir? ¿tengo una fuente para decir que mi canciller de 16 años fue una vendida? pero Quadri o sea ¿qué está consumiendo? yo estoy a favor de la legalización pero pero que se moche y antes de que nos sigan escribiendo regálenos este porque este es del alcalde de Culiacán tierra de las culichis regálanos este audio por favor que sigue mi querido Diego yo voy a hacer yo voy a estirar el tiempo yo me deslindo totalmente de eso me deslindo porque tenemos al alcalde Culiacán Jesús Estrada que afirmó Chukiki oigan el video para que para que el alcalde del segundo municipio con más feminicidios del país en 2021 esto pero lo niega pero escúchelo me preocupan los niños de los adolescentes que los adultos porque muchas veces y no es que no utilizar a nadie pero la mujer misma propicia el estado secretario porque no hace caso de la comunicación y su pareja ya me sale pero ya ya me sale y pues me lo puedo decir y es muy lamentable que esto ocurra como se han sumado si cedemos a cualquier indicación con el supuesto con el supuesto y de aquí vamos a ir de volada a las preguntas vas me deslindo completamente del señor me deslindo completamente y además por el amor de Dios denle un marisco para que se lo ponga en la boca y se calle pero uno que esté pasadito un marisco pasado eso si pone a la gente en su lugar mira que pena con la visibilidad nosotros no somos así nosotros en Sinaloa no somos así pero bueno escríbanos escríbanos por favor ya saben todavía tenemos estamos recibiendo todavía sus mensajes por whatsapp al 5514186000 y por supuesto todas las cajas de comentarios de todas las redes sociales que nos están viendo por la señal abierta ya lo saben por whatsapp tenemos nuestra sección jalas o resbalas con Carolina Hernández regálanos dos cajas porque esta sección es un homenaje al cuestionario Proust viste que elegante soy qué bonito cuánta es drújula licenciada ya vio ya vio y entonces son preguntas a dos opciones donde usted escoge la que su tripa le diga que es la que diga que es la buena me da mucho miedo a quien se dio sudo por favor maquillaje te encargo la sudadera ¿está usted lista? lista señor vámonos quesadilla con queso o sin queso con queso por el amor de Allah perros esterilizados o sin esterilizar siempre esterilizados lesbiana o heterosexual estoy muy dudosa en este momento Marvel Marvel perdón leer la mente o ser invisible leer la mente todo el tiempo aguachile o calle de hacha aguachile ah si me alcanzara para calle de hacha calle de hacha yo opino lo mismo maestra no me alcanza Chairo Fifi Chairo hizo maestra o periodista periodista feminismo interseccional o radical interseccional dejar pasar o ver el mundo arder que arda todo eso aplauso a esta hija de la Malinche porque aquí reivindicamos a la Malinche y no es la lean la Malinche y no es lo mismo la Malinche que el famosísimo rancho que tiene nuestro presidente es correcto mi queridísima Carolina tenemos todavía un comentario Martín Hernández excelente programa aquella segunda parte el otro lunes ay cosita bebé te voy a pasar el Airbnb me pagan más tiempo y yo me quedo sigan por alguna razón esta mujer pone Carol H. Solís en todas sus redes sociales pero búsquenla en Twitter búsquenla en Instagram búsquenla de todos lados donde ella que va a saber yo que voy a saber gracias por estar con nosotros maestro un placer como siempre estar aquí con nosotros y nos falta le falta el último cacho ay perdón le faltan los últimos tres deditos maestra se me fue un poco el aire si pensabas que no me hacía mi fa pues no fíjate tenemos un bloque exclusivo en línea así que si nos están viendo por la señal la venta canal 22 brinquense en línea soy Pedro Cominix su anfitrión y nos vemos todos los lunes la próxima semana Susana Alexander nos vemos aquí en Catarsis 22 saludos a sus papis ya vieron que estamos en el bloque exclusivo en línea donde ya vieron Ariésna González parte del equipo divino de este programa seguimos con Carolina Hernández déjame la buena este a ver y me quedé déjenme la buena yo dije pues aquí me quedo la buena está porque me iban a llevar y dije no me voy a quedar pero aquí está la que buena chairismo ah es que esto te voy a decir el chairismo me preocupa mucho que las nuevas generaciones piensen que la izquierda es lo que tenemos que este gobierno es de izquierda no si me preocupa me preocupa las izquierdas a eso me refiero a mí me identifica si a esos términos estamos poniendo chairos o fifí obviamente chairos yo salía a protestar por las joyas de Ofelia Medina cuando era esposa de Padilla en la UDG y yo con un cartel no a las joyas de Ofelia Medina o sea yo me he considerado siempre alguien de izquierda izquierda pero si estamos pensando que lo que tenemos es izquierda y entonces los chairos mira de entrada si tú sacas un escapulario ya ahí ya te descalificaste solito si tenemos una cosa como curiosita no tenemos una una melange ay maestro como se sabe usted palabras y esta no es de Estruja pero este es François pero es que ha viajado él ha viajado mucho cuando menos en mi mente es bonito con eso es lo bonito de la ópera la ópera te hace viajar pero por ejemplo es que eso es cierto yo acabo de tener una discusión también un poco fanerógama y digo fanerógama porque echaba flores y frutos y semillas sola o sea yo ni hablaba y no podría decir es que los comunistas y es que los soviéticos la Unión Soviética no existe eso ya se acabó eso se acabó es muy 1980 si alguien piensa que Vladimir Putin es comunista le tengo muy malas nuevas hay que leer hay que leer hay que ver como vive eso es lo más alejado del comunismo ya hay propiedad privada en Rusia les tengo malas nuevas o sea no ustedes se quedaron en una película de James Bond de las de Roger Moore muy buenas ciertamente las de Sean Connery son las chidas es guapo y sí 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 es y si hay una mira Daniel Craig lo que tiene es que tiene esta cosa de matón sí y se acomoda así rápido pero sí seamos honestos Sean Connery es Sean Connery ahora síganos escribiendo no porque estemos aquí en línea no solo sigue los comentarios por TikTok Live no solo además tenemos una sección nueva que nuestra madrina de sección nueva va a ser Carolina Hernández ni más ni menos pero pueden seguir escribiéndonos por TikTok Live por 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 es que tenemos muchas plataformas nosotros estamos diversificando no muy es maravilloso la lengua la lengua sí 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 ya hablamos también de eso en camerinos exacto y ahorita va a venir una vez y te se va a posar ahí ese fue como un re un re siete neta este re siete si no podemos hacer no es yo no más conozco como sabrás y eso es que te amo no viste encantada esto es un vinagre tú no ves Disney yo no veo Disney ¿ves animación de alguna? no si no no y yo te vengo a invitar a los mamelunes que son puros memes pero los memes ah memes sí memes sí pero animaciones son así como películas de princesas bueno ¿no viste la isla de los perros? no porque iba a llorar en algún momento tienes que verla bueno voy a tratar las montriere está bien está bien voy a tomarlo sí prometo que sí 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 Wes Anderson disculpa ya me están corrigiendo antes de que yo hable del cine hasta equivocado porque estoy en canal 22 pero con una seguridad que dices tú yo dije sí cierto claro es él yo lo admiro muchísimo oye es como la capacidad a mí siempre me gustó fui una exposición y dije me encanta me encanta bien cool todos los dos ay no oigan es que si estamos abogando por la capacidad de disenso si uno la defeca si uno yo hago figura si usted la defeca yo hago figura exacto aquí completamos uno juega al ghost por supuesto no la vamos a tirar exacto la isla de los perros de Wes Anderson la recomendamos ampliamente stop motion este tenemos no ya ni era morano se está viendo muy bueno el programa tenemos nuestros mamelunes antes eran jue memes porque éramos en jueves entonces ahora son mamelunes tiene mucho sentido maestro aviéntame el primero por favor bueno no a mí a la pantalla ve nada más que cosa más bonita de Guillermo del Toro porque siempre hace memes después de un sismo pues porque soy mexicano porque es mexicano y no es de provincia ya comenté soy de provincia yo llegué el jueves aquí y me dijeron si oyes la alerta sísmica sal deja los gatos olvídate de ellos y yo como lo voy a hacer pero bueno y luego me dijeron a veces suena como una ambulancia yo soy de provincia y a veces no suena y yo soy de provincia yo escuchaba ambulancias y abría la puerta no están todos los vecinos en su casa si oyes la ambulancia pero se aleja no es si oyes la ambulancia y como que se estacionó ahí sí y los colchones que venda yo como quiera abría la puerta a ver si los vecinos habían evacuado ahora te voy a decir una cosa que bendición que tú seas la que dice provincia porque si yo también de provincia del interior del país porque si lo dice un chilango se pone súper mal yo la neta lo hago por encender un poco las redes porque porque provincia porque provincia regálanos el que sigue por favor ven nada más es que yo después de verlo de Chernobyl bueno te estaban diciendo Chernobyl cuando estamos hablando pero se entiende se entiende entonces ándale salve el mundo como las películas ándale ándale ve ándale ve y los avengers ándale ve dónde está tu pinche Thor dónde están tus héroes ahora dónde están tus héroes ahora es correcto sí dónde está tu dios el Thor es un dios échame otro échame otro Lady Pelotas ay por el amor de Dios Lady Pelotas Álex la gusana ciega ya te dije que yo no vi ningún balón con dinero no no Lady Pelotas es una cosa tenemos fíjate y eso es algo muy cabrón porque perdón por mi francés porque tenemos la oportunidad de tener representación de mujeres en la política claro y tenemos eso y tenemos a Lili Tellez y tenemos a Sandra Cuevas y tenemos a no puede ser no estoy muy ofendida muy ofendida perdón no te estás en paz Buru por favor échame el otro Buru antes de que me sigas diciendo cosas ve por favor es que es Johnny Cash ay Johnny Cash es que es que llegamos a la conclusión que la cuesta de enero nos llegó hasta marzo y va a durar perdón pero va a durar spoiler spoiler alert spoiler alert nos va a dar a gusto y bueno ya que tenemos a una maestra en semiótica de la comunicación regálame este último por favor nadie Alejandro Sass cuando nadie me ve puedo ser o no ser y el gato de Schrödinger dice pasé seis años haciendo esta teoría hice cuatro libros Alejandro Sanz y que pedo con tu vida no así son los españoles ves como llegaron aquí así a ver a ver vamos a hablar tenemos tenemos una sección de los españoles no porque luego me va a salir un mañanerazo de que hacen cosas de que no eres tú soy yo suspendamos vamos a hacer una pausa vamos a hacer una pausa porque qué vergüenza con las visitas son reyes y viste como me sale el norte cada vez que hago contigo claro porque es vergüenza son reyes que van a decir de nosotros bueno nomás rapidísimo antes de que entremos a nuestra sección nueva que es la epifanía poder prieto ah poder prieto bueno esto es un colectivo en el que recientemente me integré pero qué estás haciendo tú ahí pues estorbando básicamente porque ya no saben qué hacer para qué me invitaron ahorita ya no oyen cómo sacarme estás oyendo es un colectivo en el que estamos buscando visibilizar hablar de los temas que no hablamos que tienen que ver con racismo con clasismo con discriminación y aprender todos estamos aprendiendo y desaprender que esta también es la parte importante de construir es que cuando se habla de construcción todo el mundo se pone mal en su masculinidad frágil y piensa que les vamos a pedir que se pongan falda y tacones que si quieren pueden pero la deconstrucción tiene que ver con desaprenderlo socialmente impuesto para encontrar un modelo más sano de convivencia con las nuevas ojo no las nuevas percepciones las percepciones que siempre han existido de los seres humanos pero que ahora pueden mostrarse libremente en entornos sociales gregarios yo me quedé en entornos pero luego ya estoy aquí calibrando en sociales gregarios qué bonito lo voy a usar en mi próximo editorial véanla gregarios voy a usar gregarios por favor en las esdrújulas en las esdrújulas porque yo no voy a poder hablar de poder prieto porque color la iguana tu privilegio claro yo te hubiera juzgado inmediatamente en twitter bloquear y denunciar yo te voy a decir una cosa hay un par de tus compañeros de poder prieto que tengo la sospecha que no quieren venir a mi programa porque soy otro güero no hombre es compañero no no sí pero al rato sí pero al rato sí pero al rato tenemos una sección nueva que es la epifanía vieron las jazz hands epifanía que es cuando es que siempre todo el mundo este programa Carolina siempre estamos hablando del río de muertos de la señora que tomaba el video en Michoacán en Michoacán y estamos hablando de los cadáveres que fue un horror revisar las notas de este fin de semana un horror pero también la red te regala cosas bien paicas como esta que me van a regalar ahora por favor láncate Burro y Diego este video de la cuenta de TikTok de Eduardo Vázquez tiene 1.5 millones de likes y 11.5 millones de vistas y merece más este profesor de primaria le enseñó ojo esta es una ronda infantil que estaba basada en otra ronda se piensa que es mexicana pero no hay certeza psicológica porque parece que es española este que está porque no que está basada en la viudita del conde Laurel donde básicamente para buscar una buena esposa tiene que saber cocinar planchar ya sale lo que se sabe lo que se sabe de la versión original pero el profesor le enseñó a los niños de su clase que ya vieron la edad que tiene que son chiquitos entre 6 y 8 años es una cosa preciosísima les enseñó las dos versiones abrió un debate en clase y los niños escogieron que cantar es esperanzador esa es la palabra yo si lloré tengo que confesarlo señores si lloro lloro hay cosas que me toquen las pibas esta mujer dura que los periódiquea desde que yo que voy a saber lloré lloré me emocionó un montón esta parte en la que hay esperanza y además a mí esta palabra sumisa como que tengo mucha bronca con ella y cuando dijo sumisa no yo de que sí ya sabes like compartir váyanse todos está hermoso es muy inspiración y sobre todo que creo que es y regresamos al comentario que nos hizo Alejandro Mex hace ratín gracias gracias no lo estoy pelando maestro José Juan me dicen que cámara estoy y yo estoy sí pero yo quiero hablar acá no les estoy hablando de lo que nos decía Alejandro Alejandro Mex de que el tema no es la imposición el tema es la posibilidad de elegir ese es el punto para que te sientas libre para que te desarrolles de manera plena y para que básicamente vivas y es que eso aplica en todo en el feminismo igual en las luchas también quieres ser ama de casa sea ama de casa está perfecto quieres ser su pero no hay un deber ser no es tu decisión porque eso es lo que a ti te va a hacer feliz y hacerle su sopita claro hay mujeres que están encantadas con ser ama de casa y está perfecto está padrísimo te gusta hornear pan de manzana con un mandil de manzanas está hermoso ahora hay un resto de banda que no quiere tener hijos déjenlas déjenlas oigan pero no compren perros esterilicen a los que tienen exacto y adopten y adopten es que no me da tiempo tenemos que irnos a la joya a la joya de la madrugada por si no ya Buru me va a cortar me va a dejar esterilizado como los perros Buru si yo no paso a la joya de la madrugada son esos videos virales que uno no puede dejar de ver aviénteme la joya de la madrugada porque quiero que la vea la maestra por favor por favor ¿es yo? ¿es yo el drama? no creo que soy el drama quizás lo soy ¿es yo el perro? no creo que soy el perro ¿es yo? ¿es yo el drama? no creo que soy el drama quizás lo soy ¿es yo el perro? no creo que soy el perro este momento de poesía de TikTok es desde la cuenta de MrGun4 God This Had To Share tiene 33 millones de vistas y 6.3 millones de likes porque además como yo hago la tarea es a partir de un audio original de Scarlet Envy de las dragas de RuPaul's Drag Race eso todavía le da niveles semióticos tiene una capa de cebollita muy bien aquí nosotros apostamos por la cebolla semiótica me gusta mucho es lo que se viene usando ahorita la temporada esta es de la cebolla semiótica maestra siendo usted usted es nuestra cebolla semiótica usted ha sido un placer Carolina Hernández aplauso aplauso inacabable gracias por estar aquí en Catanzas 22 en este blog exclusivo para En Línea muchas gracias a todos ustedes que nos siguen por supuesto ya lo saben por TikTok Live, Facebook Live, YouTube Live y ya saben que todos los lunes nos encuentran si quieren estar en esta conversación aquí en mi funky town won't you take me too que bonito maestro oigan no todo es la celicienta este acuérdense que nos pueden encontrar en vivo a las 6 de la tarde nos pueden ver en las repeticiones pero a las 6 de la tarde se suman ustedes a la conversación gracias Carolina un último comentario que estuviste aquí oigan oigan pues un placer como siempre avísenle por favor a los de provincia como suena la alerta sísmica se los vamos a agradecer les dejamos este secreto nos vemos el próximo lunes a las 6 soy Pedro Cominic hasta la próxima ¡Suscríbete!